5. La influencer se sinceró sobre el vínculo que tiene con sus padres. Victoria Federica ha hecho de su vida personal todo un misterio. Esto, a pesar de su faceta como influencer. Y es que la Royal tiene muy claro que debe mantener sus asuntos personales en segundo plano para los medios de comunicación. Pero ahora el juego parece haber cambiado. 5. Dejando a un lado el hermetismo que la caracteriza, Victoria Federica concedió una interesante entrevista a ABC donde compartió interesantes detalles que, hasta ahora, eran todo un enigma. 6. La sobrina de Felipe VI habló entonces de la conexión especial que mantiene con su hermano, Froilán. También desveló cómo es su vínculo con sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar. 7. Victoria Federica definió el vínculo que mantiene con sus padres y Froilán como, cercano y especial, a pesar de que hayan existido algunos desacuerdos puntuales. Y es que aunque su hermano ahora resida en Abu Dhabi, su unión se ha mantenido. 7. Luego de señalar a Froilán como uno de sus pilares, Victoria Federica se animó a describir cómo es su vínculo. 8. La base de nuestra unión está cimentada en el respeto y en la aceptación incondicional de quiénes somos. 9. Es reconfortante saber que, pase lo que pase, siempre puedo contar con él, y viceversa, confesó. 10. La base de nuestra unión está cimentada en el respeto y en el respeto y en el respeto. 10. La base de nuestra unión está cimentada en el respeto y en el respeto.